Juan Martín, Gonzalo y la verdad que siempre es un honor venir al Deportivo Juan Alberto Apoteca Bueno, contanos un poco cómo se fue dando esta carrera obviamente para vos muy particular por razones obviamente que todos conocemos ganando tu categoría pero además finalizando tercero en la general Sinceramente, si me decían en la previa que esto iba a ocurrir me parecía un sueño, una utopía no tanto por la categoría porque uno sabe, conoce pero si en la general también va conociendo y sé que hay un grupo de 8 o 10 ultramaratonistas en un nivel superlativo que han representado a Argentina en el mundial que están en la selección, 6 de ellos que han representado a nuestro país en competencias internacionales y bueno, ahí estaban estaban quienes obtuvieron la victoria que fue Cristian Montes de Oca del Mar del Plata que es uno de los líderes del circuito argentino de ultramaratón además integrante de la selección argentina de ultramaratón que hizo la marca para ir al Spartatron 2023 el ganador el segundo, Gerardo Andrés Bruno que terminó a 61 metros de Cristian otro gran amigo, integrante también logró la marca para representar a Argentina en el Spartatron y terminar tercero y compartir un podio con ellos que en realidad no lo pude compartir porque fue una carrera durísima durísima porque hubo mucho viento y mucha lluvia en las 12 horas viento, frío, lluvia permanente, constante y bueno, cuando terminó la prueba yo obviamente fui tuve el lujo de tener como asistente uno de los integrantes de la selección argentina que se ofreció como es mucha camaradería el ultramaratón y me había llevado los bolsos a donde es el bueno, el lugar donde se hospedan muchas veces los deportistas de las que están dado por la Secretaría de Deportes de la provincia de La Pampa y bueno cuando terminó la carrera fui tuve que ir a buscar la ropa seca y bueno, ya estaba fundido no tenía más energía pero si me decían en la previa que esto iba a ocurrir sinceramente tenía que ser más que optimista hiper optimista porque había otros grandes que fue una carrera que se planteó las 6 primeras horas yo estaba octavo noveno iba mirando iba haciendo mi carrera sabiendo lo que era la dificultad climatológica pero a la vez también observando como iban disputando los primeros lugares quienes son los verdaderos artífices y y los mejores ultramaratonistas que tenemos en Argentina y paralelamente a ello después de las 6 horas hubo un clic en la carrera muy grande yo también tuve en ese momento un pequeño inconveniente en el calzado en el pie derecho que me originó la pérdida de algunas uñas y algunas ampollas pero no era nada que no se pueda soportar entonces pude mantener el ritmo pude ir sumando metros sumando kilómetros y bueno a medida que eso ocurría también se producían algunas mermas de rendimiento en quienes insisto son mucho mejores que yo eso no tengo ninguna duda pero bueno originó que termine tercero en la general que eso para mí es impresionante por el nivel de competidores por la excelencia en cuanto a condiciones calidad técnica capacidad que tienen y bueno y ahí pude culminar una carrera muy especial para mí sí que se la dedico obviamente a Susana convengamos que cualquier prueba de estas características como es el ultramaratón más allá del entrenamiento físico nutricional psicológico tiene una planificación pero esta planificación muchas veces no contempla ese factor climático al cual hace referencia claro en mi caso sí porque miro mucho el tema miro todo qué bien qué intensidad de viento si hay viento permanente y lluvia es bravísimo cómo se planifica o se contrarresta ese efecto yo tenía previsto que la lluvia y el viento iba a ser a partir de la cuarta hora se adelantó no pensábamos que el viento iba a ser tan intenso pero eso si bien a todos nos gusta correr con un clima benévolo todas las veces que yo hice excelentes carreras así fue con climas adversos y esto quizás se deba a que por ahí muchos de los el Ayrton Senna del ultramaratón lo vamos a bautizar el automóvil tiene las cubiertas de ideas no tiene una explicación porque quienes tienen más condiciones están jugándose una marca para un mundial o una marca para un para estar en la selección argentina ahora en el continental de San Pablo en San Pablo Brasil bueno seguramente eso incide en los ritmos de carrera y contribuye a que por ahí no estén tan finitos para lograr el tiempo indicado y después son seis plazas nomás por selección entonces uno va más liberado en ese sentido y al ir más liberado uno va mirando y como yo veía que no me sacaban vueltas veía que estaba firme en la carrera y de hecho Sergio que es integrante de la selección argentina que me ayudó a mí me iba indicando que realmente estaba muy bien ubicado y yo lo veía por el reloj además por los kilómetros que iba sumando pasé muy bien las seis horas 67 kilómetros más o menos la verdad que pasé muy bien en todo eso y de verdad me sentía me sentía cómodo me sentía cómodo y por momentos si bien me dolía muchísimo el pie derecho sobre todo por esto que te decía íbamos corriendo como dentro de charcos por la intensidad de la lluvia se iba acumulando mucha agua y la verdad que eso quizá nivela para abajo y por eso me hace bien a mí pero bueno en este caso me hizo muy bien como me fue muy bien en Madrid que era terrible el viento también y como me había ido muy bien en otro ultramaratón de la Pampa que también terminé en el podio en la general delante del campeón de Uruguay también con dos grosos adelante y bueno creo que ese tipo de cosas climatológicas si bien a mí me gusta correr con un clima lindo en cuanto al rendimiento y en cuanto al cotejar con otros deportistas por ahí a mí me conviene más porque los otros están más finitos para lograr determinados tiempos y eso es muy bueno más finitos y también son más jóvenes esta es la verdad entonces eso es pero bueno tiene mucho que ver lo estratégico yo siempre llevo dos o tres planes un A, un B y un C y en base a eso voy viendo cómo afronto la carrera Horacio bueno 12 horas corriendo hablás de planificación pero bueno qué se piensa durante esas 12 horas corriendo qué pasa por la cabeza más allá de estar metido bien en la carrera pero contanos qué pasa por esa cabeza por la mentalidad hay muchas sensaciones muchísimas quizá uno de los puntos fuertes míos es la parte mental a veces es como que se hace un blanco y yo voy con el objetivo y voy jugando con los kilómetros y con el ritmo para no irme porque también no puedo excederme ni ir más lento yo cuando voy a participar de un ultra quiero hacerlo de la mejor manera posible porque la parte deportiva tiene que ver con eso o sea a mí me gusta superarme permanentemente soy consciente que tengo 53 años pero también soy consciente a dónde puedo llegar y voy jugando con los tiempos muchas veces y en este caso iba mirando a quienes me precedían que eran enormes figuras del ultra argentino como te decía y estaba Cristian Montes de Oca Gerardo André Bruno que fueron primero y segundo a la postre después Germán Cordisco un fuera de serie después había un muchacho que había ganado todas las competencias de montaña y bueno pasó justo al ultramaratón de ruta y lideró las primeras cuatro horas pero después se cayó con esto del clima el viento lo sintió increíblemente porque es un atleta muy bueno también y bueno yo iba jugando con eso en esta carrera sabía que la marca de Termas no la iba iba a ser muy difícil que la iguale porque el factor climatológico es decisivo en eso pero a la vez también sabía que ninguno de los otros iba a mejorar sus marcas previas así que iba viendo cómo se desarrollaba la competencia y trataba de disfrutarla dentro de lo que podía hubo sí un te diría unos 20 minutos que me costó muchísimo porque me dolía mucho el pie derecho por lo que te decía el pie cuando vos corres mucho mucha distancia se hincha y al inflamarse por supuesto tiene mucho que ver el calzado y empiezan a rozar las uñas las ampollas empieza a aparecer todo eso que también es otro factor y que hace a la posibilidad de ir un poco más adelante o no entonces ahí traté de regularlo un poquito y después le metí de nuevo con todo porque había ido hasta La Pampa y la verdad que ni idea ¿y qué viajaste en la ciudad? solo ¿solo? solo sí viajé solo tuve un amigo de Córdoba que iba a ir a La Pampa a ser mi asistente Fernando Gabriel Muñoz que no pudo ir y bueno la verdad que viajé solo y también uno piensa en eso en el retorno porque era una lluvia torrencial con un viento tremendo todo el domingo en Santa Rosa y después tenía que viajar y tenía que pensar qué hacer porque yo no dormía desde el día anterior a las 6 de la mañana entonces opté por quedarme en el alojamiento deportivo que tiene la Secretaría de Deportes de La Pampa pernocté y me vine tempranito ¿ya habías competido en La Pampa alguna oportunidad? sí, sí me ven muy bien la Pampa me va muy bien como el Diego en aquella recuperación ¿no? con Fernando Fignorini tierras importantes sí, tierras importantes sí, a mí las dos veces que corrí me fue muy bien las dos terminé tercero en la general podio por campeonato argentino que no es poca cosa y gané la categoría y ahora Horacio bueno estos buenos resultados te da la posibilidad de clasificarte a alguna otra competencia a nivel sudamericano sí yo lo que mirá te confieso estoy cerca de lograr uno de mis grandes objetivos del año el primer año que se hizo el campeonato argentino de ultramaratón el circuito argentino fue el 2017 y me faltó una competencia que se suspendió en Bahía Blanca yo le había apuntado a esa para terminar y hubiese terminado muy adelante y ese año con una competencia menos y todo terminé 11 en la general pero décimo entre los argentinos porque décimo terminó el campeón uruguayo y este año bueno después en el 18 terminé 22 en la general en el 1945 y este año me había fijado como objetivo ver porque después está esa posibilidad no solamente las marcas yo en 6 horas sí me ha tocado estar en un ranking anual en el séptimo puesto octavo puesto como mejores marcas pero a mí lo que me interesaba era el circuito argentino porque ahí contempla todas las distancias y todas las categorías entonces me había fijado como objetivo intentar terminar el top 10 entre los 10 primeros digamos y la verdad que lo voy logrando con sacrificio pero también disfrutando el camino ¿fechas cuántas quedan? quedan dos fechas se toman las cuatro mejores las cuatro mejores quedan las 12 horas de Santiago del Estero y las 12 horas de Valcance que es la culminación del torno pero la verdad que acá en La Pampa sumé 23 puntos más y me ubican muy bien porque yo no había corrido las dos últimas por razones ópticas no había corrido ni en Formosa ni en Bolívar y y bueno los 23 puntos estos de La Pampa me vinieron muy muy bien y después cuando se entre el descarte digamos quedan bien posicionados sí la verdad que sí o sea con posibilidades concretas de poder estar en alguna competencia representando al país y posibilidades hay lo que ocurre es que la selección argentina oficialmente la integran los 6 primeros del ranking o los que designen el entrenador nacional eso lo designa el entrenador entonces sería un super premio eso marcas B que sí tengo para competencia para el mundial para pero bueno después yo estoy seguramente debo estar octavo noveno ahora en el ranking argentino y vamos a ver Balcarce cómo se da que es donde yo voy a ir en la próxima pero apuntándole todo y logrando si llego a lograr ese objetivo para mí es un campeonato del mundo digamos porque estar en todas las distancias en todas las categorías entre los 10 primeros del campeonato argentino y en un momento dijiste recién Horacio que los de punta obviamente son menores ¿qué promedio tienen justamente los de punta? y tenés alguno por ejemplo Juan Cruz Bustos tiene 26 años menos yo tengo 53 ahora pues se tuvimos claro a Juan Cruz le decía porque es profe de educación física de Entre Ríos que fue ahora el mundial de Alemania y a Juan Cruz le decía eso le digo mirá Juan la posibilidad que tenés vos las marcas que has metido anduvo muy bien en Termas de Río Hondo anduvo muy bien en Alemania creo que quedó 63 en el campeonato del mundo Argentina la selección Argentina por selección es excelente lo que anduvo nuestra selección es subcampeona continental de ultramaratón nuestra selección femenina es campeona continental de ultramaratón realmente el ultramaratón argentino tiene dignísimos exponentes y bueno y la escuela del gran fondo argentino lo van a tener en un ratito al querido Fede Santibani que para mí es un fuera de serie y vos fijate que nosotros estuvimos en el maratón argentino en el 32 a Juan Carlos Zavala medalla de oro en el 48 a Adelfo Cabrera medalla de oro en el 52 Reinaldo Borno medalla de plata en el 56 no pudimos tener a Waldo Suárez que era la mejor marca mundial de Argentina para maratón para ir a los Juegos Olímpicos de Melbourne a Australia lo bajaron del avión por la proscripción el genocidio deportivo entonces Argentina es un país con mucha tradición en el gran fondo y eso es maravilloso además con una fecha que coincide en un 7 de agosto claro se dio lo de Zavala y lo de elfo Cabrera exactamente si, si los grandes así bueno hablabas de Valcarce y la va a traer en Santiago claro el 29 de octubre en Santiago yo no creo por una cuestión laboral porque tengo muchas horas de viaje fui a Termas la otra vez realmente también ahí anduve muy muy bien ahí fueron todos no solamente de Argentina Uruguay Brasil México Paraguay Bolivia Ecuador Colombia España fueron todos ahí quedé séptimo en la general y gané la categoría y esa es hoy la mejor marca sudamericana de 12 horas en mi categoría la que hice en Termas de Riondo como la que hice en Mar del Plata de 50 kilómetros no solamente es el campeonato argentino en mi categoría de 50 kilómetros sino también hoy por hoy es la mejor marca sudamericana en 50 kilómetros en mi categoría y eso para mí es gratificante la verdad que lo encargo con mucha responsabilidad y mucho respeto fundamentalmente una cuestión de salud pero también esto para mí es un cable a tierra y me hace bien Horacio ahora volvés de la competencia en tu propio auto las horas posteriores cómo son para recuperarse físicamente y yo mirá cuando me acompaña Sergio Vergara al alojamiento deportivo bueno tardé para hacer 400 metros creo que tardé más de 12 horas porque me costó más que hacer el ultramaratón realmente una vez que me frené me dolía todo sobre todo las uñas las ampollas me dolía todo y me tenía que cambiar para volver al podio imaginate para mí una foto en el podio con estos dos gigantes del ultra argentino era maravillosa con Cristian Montes de Oca y con Gerardo Andrés Bruno y la verdad le dije Sergio recibí el premio vos yo me voy a duchar y me dormí me planché me planché porque lo necesitaba realmente pero pero también no es algo que uno hubo miraba no no yo lo disfruto lo disfruto y después por una cuestión de responsabilidad pernocté y 6 de la mañana arranqué para acá por supuesto que los dolores en el pie sobre todo están correr en una superficie húmeda y sobre todo en charcos es complicado porque la zapatilla pesa más la media se moja el problema de algún tropiezo también si también si si poner lo mismo sobre superficie seca no no y era de noche ahí corríamos en la pista una vuelta y después los dos kilómetros por vuelta dos kilómetros sin fracción eran los completamos bordeando la laguna del parque Don Tomás y la verdad que ahí se había acumulado muchísima agua y el viento era tremendo pero viste yo me sentía veía por supuesto la merma de rendimiento de muchos de estos grandes deportistas pero también yo veía que me sentía bien para mantener el ritmo y eso estaba bueno que yo me mantenga bien para mantener el ritmo Horacio como siempre un gusto felicitaciones por esta nueva actuación por seguir representando también al deporte local y bueno disfrutando lo que te gusta gracias a ustedes Santiago mirá este año se cumplen 35 años de mi primer triatlón que fue el triatlón Máster Internacional Ciudad de Necochea yo empecé a hacer triatlón porque había quedado libre jugando al fútbol digamos había cambiado de colegio y quería cambiar de club y tenía que estar dos años sin jugar al fútbol y me anoté en ese triatlón y me fue muy bien y la bienvenida en ese triatlón 13 de diciembre del 87 en el parque en la avenida Pinolandia me la dio Juan Alberto Poteca y fue una de las grandes emociones que no me olvido nunca más con el amigo Alberto Oscar Zureda para mí notable dirigente deportivo el mejor dirigente deportivo que ha tenido Necochea un nivel organizativo excelente aprendí muchísimo de Alberto Zureda y se lo digo muchas veces a Iván así que bueno gracias gracias y un abrazo grande a la audiencia y me anticipo quiero felicitar a Fede Santibáñez que para mí es un fuera de serie un fuera de serie así que lo felicito por la marca que ha hecho que es maravillosa el profesor Horacio Telechea pasó por el deportivo pausa y ya volvemos con más protagonistas